hablemos de nearshoring y de por qué méxico y específicamente nuevo león están frente a la mayor oportunidad de desarrollo económico desde que entró en vigor el tratado de libre comercio américa del norte en 1994 la decisión de tesla de invertir 10 mil millones de dólares en el país representa la prueba más evidente de un fenómeno que podría ser de méxico una potencia manufacturera y un elemento fundamental de la región más competitiva del mundo gui paiva estratega en jefe de renta variable para américa latina morgan stanley lo explica de esta manera in mexico we struggle to have a positive structure view of our local equity over the past four years because of the government's state-centric approach to some of the key sectors in the economy like energy and electricity however we are more optimistic now and we believe economic growth could surprise to the upside from 2024 to 2030 por razones de corrección política paiva omite el nombre del principal obstáculo para capitalizar esta oportunidad histórica andrés manuel lópez obrador si no hay agua no 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 brilla no sencillamente no se entregan permisos para eso la inversión de tesla en méxico estuvo a punto de perderse un análisis de reuters que utiliza la opinión de abogados de holland and knight y de hoggan lowell's argumenta que este episodio ilustra las dificultades que enfrentará el fenómeno del nearshoring en méxico abro comillas tesla va a depender del gobierno federal para acceder a la disminuida oferta de energía de méxico iba a enfrentar dificultades para conseguir poder de fuentes renovables esto coloca la compañía basada en austin ya todas las inversiones que pretenden construir plantas en méxico en manos de las fuerzas políticas dictadas por lópez obrador cierro comillas la política energética de la 4t representa el principal reto para la capitalización del nearshoring a través de acciones ejecutivas el gobierno andrés manuel lópez obrador ha desmantelado las reformas estructurales en materia de competencia para privilegiar el poder de mercado de los monopolios estatales pemex y cfe esto representa uno de los principales puntos de tensión en la relación bilateral méxico eeuu la oficina del representante comercial de washington usdr por sus siglas en inglés está a punto de llevar la política energética mexicana a un panel de controversia el temec que podría costarle más de 30 mil millones de dólares en sanciones arancelarias al país antonio el valle el grupo empresarial caluz y expresidente del consejo mexicano de negocios dijo a la columnista el wall street journal maria anastasio grady que méxico podría recibir 70 mil millones de dólares al año en inversión extranjera directa si el país implementara las políticas correctas el año pasado méxico registró una inversión extranjera directa de apenas 28.4 mil millones de dólares de acuerdo a datos de la secretaría de economía que descuentan en el cálculo la fusión de televisa univisión la reestructuración de aeroméxico el potencial de crecimiento es enorme una encuesta de la firma de software capterra encontró que el 88 por ciento de los pequeños y medianos negocios de eeuu están buscando relocalizar sus cadenas de suministro hacia américa del norte un estudio de grupo bursátil mexicano calcula que por cada 5 por ciento de las exportaciones que méxico reemplaza de asia el producto interno bruto crecerá 2 por ciento adicional méxico tiene espacio para la expansión de acuerdo a datos de cbri research citados por white paper el inventario del mercado industrial en méxico es de 57.4 millones de metros cuadrados una fracción del inventario de las principales ciudades de eeuu como los ángeles con 93.7 millones de metros cuadrados o dallas con 84.5 millones de metros cuadrados javier ya que director de operaciones y adquisiciones de fibra monterrey dijo white paper que este mercado podría crecer a tasas anuales de entre 8 por ciento y 12 por ciento en los próximos cinco años como perspectiva el fondo monetario internacional espera que la economía mexicana se expande 1.7 por ciento en 2023 y 1.6 por ciento en 2024 el verdadero mexican moment es el boom manufacturero vinculado al nil short el sector exportador de méxico creció 7 por ciento entre 2019 y 2021 un indicador temprano de lo que podría esperarse en el futuro cercano esto significa el dato más alto de la última década y el doble que la tasa anual de crecimiento económico sin embargo méxico está creciendo no gracias a la política económica de andrés manuel lópez obrador sino a pesar de ella maría anastasio grady escribió esta semana en the wall street journal que el país no está capitalizando en términos de valor agregado sus ventajas comparativas de geografía demografía costo de mano de obra y relativa estabilidad política el producto interno bruto alcanzado apenas este último trimestre un nivel cercano al que tenía previo a la pandemia el obstáculo se llama andrés manuel lópez obrador un presidente que rompió con la tradición impuesta desde el sexenio de carlos salinas de gortari de que las decisiones relevantes de política económica se tomaban en el gabinete especializado no en la oficina de la presidencia en los pinos la mano del presidente se ha dejado sentir en la economía mexicana el pecado original de su sexenio la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de méxico se tomó en contra el consejo de su entonces asesor alfonso romo y de quien sería el secretario de hacienda carlos urzúa los indicadores económicos son claros respecto a las consecuencias que tuvo la cancelación del naim en el sector de la construcción en el sentimiento de inversión la cancelación de la inversión de tesla pudo haber sido el segundo pecado económico del sexenio el caso exhibe un estilo personal de gobernar en el que todos los negocios e inversiones de alto perfil en el país tienen que ser revisados personalmente por el presidente lópez obrador el proceso de venta de siri banamex es sintomático de esta política una fuente del corporativo city acudió al financial times para denunciar la injerencia estatal en la subasta en nueva york creen que se hubieran vendido ante su unidad mexicana habrían recibido hasta el doble de la oferta de menos de 10 mil millones de dólares que está haciendo grupo méxico de germán larrea para wall street el 2024 representa la luz al final del túnel en términos de los beneficios que puede traer a méxico el nearshoring gui paiva de morgan stanley lo pone de esta manera we have presidential elections in mexico mid-24 and we believe a newly elected government would likely take a less state-centric approach to the key energy in the electricity sectors which would ultimately help boost private sector business confidence and does investments last but not least we see mexico is potentially enjoying games from the ongoing on and nearshoring manufacturing trends el mercado entiende la realidad política mexicana los números señalan que el escenario más probable implica que morena retendrá la presidencia en 2024 la más reciente encuesta de enco del país coloca el partido en el poder con una preferencia electoral bruta de 54 por ciento contra 22 por ciento del pan 13 por ciento del pri y 6 por ciento de movimientos ciudadanos entonces el verdadero debate está en el proceso interno de morena las preguntas relevantes tienen que ver con las posturas de política económica y sobre todo con quienes se perfilan como asesores en la materia de claudia shenbaum marcelo ebrard adan augusto lópez y ricardo monreal méxico está en un punto de quiebre el país tiene la oportunidad de capitalizar dos fenómenos únicos en una generación el nearshoring y las reformas estructurales aprobadas en el sexenio enrique peña nieto en materia de competencia y de energía el gobierno de lópez obrador ha desmantelado la implementación de reformas mediante acciones ejecutivas pero el texto constitucional sigue vigente la gran pregunta es cuál es la postura real de los aspirantes presidenciales de morena respecto a esta coyuntura en juego está el futuro económico de méxico